Bien, hoy les traigo tres opciones de almuerzo con quinoa. Me han pedido muchas recetas con quinoa. Sabemos que la quinoa es un súper alimento, así que voy a mostrarles tres opciones de almuerzo que son mis favoritos. Pero primero, otra de las cosas que también me preguntan es cómo se cocina la quinoa, así que vamos a empezar por ahí. Lo primero que hago antes de cocinar la quinoa es enjuagarla muy bien. Puedes ponerla bajo el chorro o simplemente enjuagándola en la olla misma donde la vas a cocinar. Una vez que la quinoa ya está totalmente limpia, le agregué una taza y media de agua por una taza de quinoa. Pero va a depender mucho de la marca que compres, así que trata siempre de verificar la parte de atrás del paquete y las instrucciones. Y al agua le agregué cúrcuma, un poquito de sal y la vas a poner a cocinar a fuego alto. Y una vez que hierva ya la vas a fuego mínimo, tapada. Esperas unos 10 a 15 minutos que esté. Y cuando ya haya absorbido el agua, la retiras del fuego y la dejas ahí descansar entre 5 a 10 minutos para luego airearla con un tenedor. Pues ya está la quinoa lista. Vamos a empezar con la primera receta, que hago unos pimentones de lleno, son súper fáciles y quedan deliciosos. Aquí tengo el pollo molido y los pimentones. Bueno, y aquí tengo los pimentones cortados y limpios. Ahora le voy a agregar aceite de oliva por encima y también le voy a agregar sal. Y lo voy a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit por unos 10 a 15 minutos. Y para cocinar el pollo, aquí tengo cebollita, tengo ají, tengo pimentón, zanahoria. Y aquí tengo un diente de ajo, así que lo vamos a sofreír. Una vez que sofreguen los vegetales, agregue el pollo y lo sazone con paprika, ajo en polvo, mostaza, un poquito de comino y sal. Al final le agregué pasta de tomate y listo. Voy a esperar que el líquido se reduzca bastante, así poderlo mezclar con la quinoa. Ya por aquí tengo el pollo con la quinoa, queso mozzarella y le voy a agregar un poquito de perejil por encima. Así que vamos a empezar a rellenarlo con el toque. Ahora si le quieres dar un extra de sabor a este relleno, puedes mezclarlo con queso, queso mozzarella o queso feta, queda delicioso, le da un toque extra de sabor. Bueno, una vez que ya tenemos los pimentones rellenos, lo voy a terminar, como les dije, con queso mozzarella por encima y vamos a subir el horno a 400 grados Fahrenheit. Estos pimentones se vuelven a ir al horno hasta gratinar el queso. Bueno, y finalmente así quedaron los pimentones rellenos con pollo y quinoa. Le agregué un poquito de perejil por encima y los voy a acompañar con judías verdes o vainitas, como les decimos en Venezuela. Están los otros. Una idea súper saludable y súper fácil para incluir la quinoa en las comidas. Y listo. La segunda receta va a ser un bol súper nutritivo. Vamos a empezar por hacer las albóndigas. Estas albóndigas son de pavo. Yo le agregué todo esto que ven en pantalla, pero no le agregué huevo porque las quiero hacer mini albóndigas y no hace falta agregarle huevo. Las cocine en un sartén a fuego medio alto solamente para sellarlas. Las voy a precocinar aquí y las voy a llevar al fryer porque aún me queda una tanda. Bueno, ya las albóndigas están casi listas, están en el airfryer y voy a aprovechar para agregarle al bol garbanzo, me encanta. Siempre compro así en lata. Lo voy a hacer es que lo voy a enjuagar, lo voy a escurrir muy bien y le voy a agregar paprika, ajo en polvo, sal y un poquito de aceite de oliva. Bueno, aquí están los garbanzos en el airfryer, lo voy a cocinar a 375 grados centígrados por unos 15 a 20 minutos aproximadamente. Bueno, ya este almuerzo está casi listo, lo único que me falta hacer es el aderezo. Va a ser súper sencillo, va a ser jugo de un limón, mostaza de yon, aceite de oliva, sal y pimienta. Miren, si le gustan las ensaladas un poquito más dulces, le pueden agregar a este aderezo un poquito de miel o un endulzante de cero calorías y también queda súper, súper rico. Es como una mostaza miel o mostaza dulce. Ahora sí, vamos a empezar a armar el bol. Yo agregué una cama de espinaca, le agregué la quinoa, las albóndigas y los garbanzos. Ahora, la idea aquí es ir sumando nutrientes, así que agregué un poquito de zanahoria rallada, también agregué subvillas encurtidas que no me pueden faltar y me encantan. Y para darle el toque final, agregué un poquito de aguacate y ya al final el aderezo, cada quien lo agrega al gusto y listo, así queda este bol con quinoa y mucho más nutrientes. Así que está delicioso y súper completo. Cross, bueno, no va a ser arroz, va a ser quinoa con pollo y vegetales, súper fácil y muy delicioso. Así que vamos a hacer. Miren, algo que me soluciona muchísimo a mí en la semana es que una vez que yo voy al supermercado y compro las proteínas, yo las sazono y las guardo ya así en bolsitas cipro sazonadas y listas solamente para sacarlas y descongelarlas. Entonces eso fue lo que hice temprano, ya está descongelada, las voy a cortar en cuadritos y voy a cortar los vegetales y empezamos a hacer el arroz con quinoa. Voy a cortar en cuadritos estos vegetales, un poquito de pimentón, cebolla, una zanahoria y medio calabacín y también voy a usar un diente de ajo. También voy a complementar con un poquito de guisantes y nunca faltan los brócolis que siempre compro estos congelados porque se me hacen mucho más fácil. Y aparte por aquí los brócolis y los guisantes. Entonces esto es todo lo que vamos a utilizar de vegetales. Ya le agregué aceite de oliva al sartén y tengo todo set aquí. Y ya el sartén está caliente así que voy a agregar el pollo. Aquí cuando el pollo ya está casi cocido le voy a agregar la cebolla, el pimentón y el ajo. Ahora vamos a saltear todo esto y cuando la cebolla ya se haya tornado transparente vamos a agregarle los demás vegetales. Le voy a agregar los demás vegetales. Y vamos a sazonar con ajo en polvo, un poquito de sal y me encanta agregarle paprika ahumada para darle ese toque ahumado a la quinoa con pollo. Yo no tengo caldo de pollo pero le voy a agregar un poquito de agua para que se terminen de cocer los vegetales. Y los dejamos que se cocine y reduzca un poco. Bueno y aquí me gusta que quede así con un poquito de caldito para que también quede, se mueve un poquito la quinoa y no quede tan seco. Ahora aquí ya le puedo agregar ya la quinoa. Ok, voy a terminar con salsa de soya baja en sodio. El toque especial que me encanta es cilantro. Termino de unir todo y a servir. Listo el almuerzo de hoy, así que ahora sí a comer. Bueno y eso es todo, espero que les haya gustado estas ideas de recetas, de cómo incluir la quinoa y cómo cocinarla. Así que muchas gracias por acompañarme, se les quiere mucho. Nos vemos en la próxima, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!